En un comunicado de prensa, la Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de la nueva EPS hace relación a la atención del señor Juver Arboleda Cuesta, donde informa que validando en el sistema de salud de la nueva EPS, se pudo evidenciar que el usuario afiliado al régimen subsidiado desde el día 11 de octubre venía recibiendo atenciones en salud amparadas por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, el cual ya superó los topes. En la actualidad, el usuario ha recibido todas las atenciones necesarias por la aseguradora y a partir de la fecha será la nueva EPS la responsable y la garante de las atenciones del usuario. También informa que es importante y aclara que en el momento del accidente el señor Arboleda no se encontraba afiliado a esta EPS, de acuerdo a los reportes, el día 4 de septiembre la empresa para la que él laboraba reportó estado de retiro, desafiliándolo al sistema de salud. Teniendo en cuenta el estado del usuario, la institución se comunicó con el padre del afiliado, quien el día 10 de octubre se desplazó a las oficinas de atención al afiliado para realizar el trámite de movilidad correspondiente. De acuerdo con el parte médico, en la actualidad el usuario ya se encuentra recibiendo servicios por parte de la nueva EPS en una EPS. Finalmente, la prioridad como empresa promotora de salud es garantizar la prestación de salud a los afiliados con las mejores condiciones disponibles, todo esto a través de las instituciones prestadoras de salud que tienen contratadas para tal fin.